Bienvenidos a un nuevo video, entérate de lo que está pasando en Ucrania y cómo esto afectará al fútbol en ese país. Ucrania y Rusia están enfrentados desde que el gobierno ruso anexó la península de Crimea en 2014, lo que reflotó viejas heridas que dejó la separación de la Unión Soviética en los 90. Moscú acusa a Ucrania y a los occidentales, aliados como Estados Unidos y Gran Bretaña, de amenazar su seguridad frente a las costas de la península de Crimea. En junio de 2021, la flota rusa había realizado disparos de advertencia contra un destructor británico en ese lugar. El trasfondo de esta crisis es la negativa rusa a aceptar el acercamiento de la OTAN y la Unión Europea de la ex república soviética, a la que consideran parte de su identidad y de su espacio de influencia y cuyo control es vital para su seguridad. Putin cree que ambos países conforman un solo pueblo. Este jueves ha sido suspendida de forma oficial la Liga Premier de Ucrania. Debido a la imposición de la ley marcial, el campeonato ucraniano ha sido suspendido, señala el comunicado en el sitio web del torneo. La decisión fue causada por precaución tras la invasión rusa luego de las declaraciones de Vladimir Putin anunciando la intervención militar del ejército en las regiones separatistas de Donetsk y Lugansk. Tras 18 partidos disputados del torneo ucraniano líder es el Chartak Donetsk con 47 puntos. Dos unidades más atrás se encuentra el Dinamo de Kiev como su escolta. Por ahora la suspensión del campeonato es por tiempo y definido. El equipo del Chartak Donetsk es uno de los principales afectados por el conflicto geopolítico. Su región se convirtió en escenario de combates desde abril de 2015 y para poder seguir jugando y participando en la UEFA Champions League tuvieron que trasladarse primero a Liev, luego a Kharkov y por último a Kiev. Su estadio original, el Donbass Arena, en el cual se invirtieron más de 400 millones de euros sufrió bombardeos en diferentes ocasiones y es utilizado para repartir alimentos e incluso lo usan las familias para refugiarse. Esto ha sido todo por este vídeo, suscríbete para estar enterado de todas las noticias del fútbol internacional.